Y un día así de la nada me llegó un mail de un recorte periódico en Guerrero donde, bueno, habían desaparecido muchas personas y habían matado a otras tantas Y el mail decía, para que estés al pendiente, estoy aquí, algo así Yo en realidad no sé qué hace mi papá y nunca supe Gracias por ver el video Gracias por ver el video